Señor, yo lo bendigo hermanos, aleluya, bueno, pueden pasar a que siento, ¿no?, ¿están libres?, si hay hermanas que pueden pasar acá, tal vez por ahí si es que hay asiento, yo voy a venir a algunos hermanos, gloria al Señor, Vámonos cómodos, gloria al Señor, ¿está bien?, ¿una más?, ¿dos más?, no sé, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, yo lo bendigo hermanos. no pensábamos estar en este lugar nunca habíamos conocido pero cuando hay el ánimo de los hermanos de verdad que también es una alegría poder compartir un tiempo con cada creyente y es que que yo lo bendiga a los hermanos acá de este lugar y su buen deseo de compartir este tiempo de acompañar eso Aleluya y bueno aprovechando ello podamos tomar la Biblia y profundizarnos en verdades que nos ayuden a que nuestra vida cristiana sea mejor es de nuestra necesidad y trabajemos para ello Gloria al Señor vamos a leer la escritura mientras pueden todavía hay espacio como es hermanos Aleluya Gloria al Señor vamos entonces a leer la Biblia en el libro de números en el libro de números capítulo 22 el libro de números el capítulo 22 esta escena de la Biblia son grandes misterios que revela la palabra de Dios que el enemigo se proponía también trabajar en el tiempo del fin vamos a leer entonces desde el versículo 1 para captar el cuadro dice así números 22 partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y vio Balak hijo de Sipor todo lo que Israel había hecho al amorreo y tuvo Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel ahora no era necesario que se angustien porque Dios Israel no tenía ningún plan de quedarse en Moab dice entonces dice el versículo 4 y dijo Moab a los ancianos de Madian ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo y Balak hijo de Sipor era entonces rey de Moab por tanto envió mensajeros a Balán hijo de Beor en Betor que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí ven pues ahora te ruego maldícime este pueblo porque es más fuerte que yo quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak él les dijo Balaam les dice reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam y le dijo que varones son estos que están contigo Balaam respondió a Dios Balaam hijo de Sipor rey de Moab envió a decirme he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra ven pues ahora y maldícemelo quizás podré pelear contra él y echarlo entonces dijo Dios a Balaam no vayas con ellos ni maldigas el pueblo porque bendito es así que Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balaam volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron Balaam no quiso venir con nosotros volvió Balaam a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros los cuales vinieron a Balaam y le dijeron así dice Balaam hijo de Sipor te ruego que no dejes de venir a mí porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas ven pues ahora y maldíceme a este pueblo Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová y vino Dios a Balaam de noche y le dijo si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos pero harás lo que te diga vamos a ver Señor Jesús agradecemos la oportunidad que nos das de leer tu palabra Señor estamos en nuestra jornada aquí en la tierra cada uno esparcido Señor en muchos lugares pero de tiempo en tiempo nos das el privilegio tal vez de juntarnos Señor con nuestros hermanos alrededor del mensaje que has enviado tú has trabajado para que el mensaje llegue a nosotros somos conscientes también que el enemigo trabaja para que no tenga efecto en nosotros tu palabra pero al juntarnos Señor queremos unánimes clamar que puedas hacerte presente en el corazón de cada uno de tus hijos y revelar tu palabra de una manera tan contundente que cada hijo salga Señor como esa mujer samaritana oh Dios tan decidido a revertir Señor la vida errada que había vivido las acciones erradas que había hecho ella quería revertir esa realidad Señor ya no quería solamente no hacerlo pero quería actuar Señor opuesto a lo que había actuado que esa realidad Señor que sabemos que es el efecto de un encuentro contigo pueda venir a cada uno de tus hijos puesto que tú estás dispuesto Señor y es tu plan tener un encuentro personal con cada creyente Señor entonces al venir a tu palabra con esa expectativa y esa súplica te agradecemos por ello Señor en el nombre de Jesucristo amén Dios los bendiga hermanos gloria al Señor bueno también pueden mirarse ahí creo que hay asientos libres pueden pasar algunos hermanos pongámonos un poco cómodos pues algunos que están incómodos por ahí pueden pasar hermanos hay como tres cuatro asientos por acá y queremos tocar un tema muy importante por eso queremos que usted tenga la posibilidad de tomar sus notas dice que si por A o B está un poco incómodo puede pasar por acá todavía quedan dos asientos más ¿no? aleluya si todavía hay dos asientos si alguien puede pasar entonces vamos a enfocar en esta noche puesto que encontramos esta escritura dice el profeta es una escritura un poco que pareciera contradictoria porque encontramos la palabra de Dios aquí mostrándonos primero Dios le dice a Balaam no vayas y en la siguiente Dios le dice está bien anda ¿no? como que Dios cambiara su pensamiento o que como que Dios pudiera ser persuadido y está bien dice ya me convenciste ¿no? porque así es el el hijo este tal vez papá le dice no, no pero luego sí papá, mamá sí, bueno ya está bien ¿no? el hombre sí cambia pareciera que Dios es así pero no es así entonces el punto es tan necesario captar estas cosas porque vemos que en el mensaje Dios nos reveló por el profeta que está en escena la voluntad perfecta de Dios pero también la voluntad permisiva entonces entonces miremos esas cosas porque porque muchos de nosotros quisiéramos operar en la voluntad perfecta de Dios ¿cierto? quisiéramos operar ahí entonces no quisiéramos estar operando en la voluntad permisiva por cuanto ya sabemos el final de eso aleluya y si es que vamos a tocar ese tema voluntad perfecta y voluntad permisiva de Dios vamos a mirar por la palabra de Dios de una manera general pues muchos sabemos y sabemos que el mensaje tocó esas cosas pero miremos de una manera detallada minuciosa porque cada cristiano sinceramente yo no creo que estemos deseando operar en su voluntad permisiva pero muchas veces no sabemos cómo distinguirlo cómo saber cuál es cuál de una manera cierta y bueno optamos por pensar que si yo creo que estoy en la voluntad perfecta de Dios yo no creo que esté en la voluntad permisiva optamos por nosotros decidir pues aquella realidad en la que estamos pero hermanos no queremos presentarnos a Dios en su voluntad permisiva porque miramos el fin de Balaam cuando Balaam caminó en su voluntad permisiva entonces dice el profeta porque Dios primero le dijo no vayas y luego le dijo anda y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque Dios viene y revela su palabra cuando usted lee algo en la Biblia cuando usted lee algo en el mensaje ya lo ve está ahí y aún así quisiera pero no será algo diferente entonces usted ahí va a recibir otra inspiración para caminar porque para el verdadero creyente lo que basta debería ser la palabra escrita de Dios porque hoy no va a venir ninguna revelación más de lo que ya Dios la dio a las diezmos o digamos que Dios me está revelando eso es solo fanfarronear porque Dios en su Biblia solamente muestra que él culminaría su obra bajo el mensaje del séptimo ángel eso es todo hoy nosotros necesitamos hacer protagonistas nada más ese mensaje que tenga efecto en nosotros que no se quede sin resultado y definitivamente no se va a quedar sin resultado estas cosas son un poco paradójicas se da cuenta que incluso estar nosotros aquí es algo muy paradójico si porque al inicio pensaba que yo tal vez iba a venir nada más tal vez quien sabe dije me acompañara un hermano no sé no les dije casi a nadie pese a que el hermano me decía dígala a todos hermano no les dije a nadie porque tal vez uno uno dice no no sabemos de repente no hay hospedajes y tal vez no queremos tampoco carga para los hermanos y todo por el estilo pero aún así los hermanos han viajado y y vemos que todo ha estado bien aleluya y así es que entonces uno siempre debe anhelar todo todo está en este en este tema que queremos nosotros enfocar debemos vigilar sobre todo el deseo del corazón y debemos vigilar eso que nuestro deseo no sea el que nos domine sino que nuestro deseo lo podamos examinar con la palabra de Dios muy bien encontramos aquí entonces que van a decirle a Balaam ven y maldíceme a este pueblo y dice la Biblia que el versículo 12 la respuesta de Dios entonces Dios dijo Balaam no vayas con ellos ni lo maldigas al pueblo porque bendito es no no vayas o sea ahora mire mire lo tremendo que es cuando ellos fueron le dijeron mira Balaam tiene muchas ofertas para ti hay muchas cosas que si tú haces este trabajo pues vas a ganar bastante si tú vas a estas reuniones no entonces le dijo bueno Balaam pues como todo profeta sabía que no podíamos ver sin la autorización de Dios si y la Biblia habla como es que era un profeta de Dios entonces cuando recibió de Dios la respuesta que no vaya no lo recibió contento ahora ese es el punto clave que usted y yo debemos vigilar ahora porque la voluntad perfecta y la voluntad permisiva Dios se lo va a revelar por su palabra de una manera personal cuando vemos algo en la palabra y aún así consultamos todavía el profeta dice cuando ya vemos algo que está en la palabra y aún así consultamos a hombres listo de ahí en adelante usted también en su voluntad permisiva porque nunca el hombre le va a pegar en el blanco la palabra de Dios es la forma primaria la forma en la que Dios siempre se revela a su pueblo cuando ya la gente dice no escucha la palabra de Dios Dios usa y no hay la palabra de Dios en escena muchas veces Dios usa la forma secundaria que son sueños o visiones pero es una forma secundaria como no había palabra en los días de José y José no había profeta y José no le creyó el relato de María entonces Dios usó un sueño porque era un hombre justo ¿si? pero la forma primaria siempre es la palabra de Dios entonces y la forma más gloriosa que Dios puede tratar con nosotros hombres que trajeron a ese en el avivamiento que sacudió este mundo hallaron esa clave usted puede hallar el clamor siempre de Lutero en sus sermones Lutero decía oh Dios yo te pido yo te digo Señor no quiero visiones no quiero sueños no quiero ángeles no quiero nada más que tu palabra escrita que ya lo tengo aleluya porque se dijo que ella me prepara para vivir la vida correcta aquí y me prepara para vivir la vida eterna ya y no hay nada más grande que tu palabra cuando él se aferró en su corazón de esa manera ya nadie lo podía tener en la tierra hizo un sacudir mundial tremendo así fue Wesley así fue el hermano Brannan entonces pues miremos gente vencedora y miremos sus actitudes entonces dice aquí cuando Balaam ve la voluntad de Dios Dios le habla y le dice mira este es mi plan ese pueblo es bendito no vayas listo ese era todo pero usted vigile aquí dice el versículo 13 esas actitudes son aquellas que usted debe vigilar cuando la palabra de Dios viene y nos muestra algo y no cuadra con nuestro deseo no cuadra no cuadraba con la conveniencia de Balaam porque había muchas ofertas de por medio si había mucha ganancia de por medio y Balaam estaba motivado que tremendo solo espero que Dios me envíe nada más y Balaam puso su deseo Balaam preguntó a Dios pero ya tenía su deseo y cuando la respuesta fue que no vaya observe el versículo 13 así que Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balaam observe volveos a vuestra tierra porque Jehová escuchen no me quiere dejar ir con vosotros y no me quiere dejar ir mostrando el Espíritu Santo tan fino en cada escritura mostrando que él si quería ir si yo si quiero pero Jehová no quiere no me deja ir dice yo si quiero ir pero él no me quiere dejar ir listo eso fue una puerta abierta que el diablo vio escuchen estas cosas Balaam era un profeta de Dios y la Biblia muestra que Balaam tenía comunión con Dios la Biblia muestra que Balaam tenía tanta reputación que hasta reyes escucharon de su relación con Dios y cuan eficaz era su profecía como es que Balaam fue derrotado por Satanás y terminó siendo un adivino un diablo como es que Balaam terminó siendo el segundo Caín según el profeta porque Judas fue el tercer Caín Caín se levantó contra él Balaam se levantó contra Moisés y Judas se levantó contra Jesús si entonces pero como como llegó a esa victoria a Satanás sobre un profeta no era cualquiera Balaam como como trabajó cuando Satanás captó que Balaam le gustaba la propuesta que era contrario al plan de Dios y cuando dijo está bien ya Dios no quiere listo pero él él aceptó lo que Dios dice pero no lo aceptó contento él escuchó la verdad de Dios pero no le escuchó contento porque veía que perdía muchas cosas se da cuenta cuando muchas veces hablamos a gente y le mostramos muchas veces el bautismo y la gente lo ve sabe que es la Biblia pero no lo recibe con alegría porque sabe lo que le va a pasar si lo acepta si lo hace y a Dios no puede hacer mucho con esa persona es lo mismo en cada verdad que si a usted se le presenta cuando usted ve por la Biblia ve por el mensaje de cada verdad usted sabe que es la verdad pero se pone un poco no contento no satisfecho si la verdad de Dios no le hace feliz es peligroso es como abrir una puerta a que Satanás tenga libertad de hacer su trabajo y eso es lo que tenemos que vigilar cuando la persona sale de la voluntad perfecta y entra en la voluntad permisiva cuando él escucha la verdad de Dios sabe la voluntad de Dios pero no lo recibe con gozo mire el primer Caín vino Dios y le reveló su palabra y le dijo ¿por qué te pones triste? mira si hicieras bien serías honrado le dijo haz como tu hermano lleva también tu cordero y no recibió la verdad con gozo Caín sabía la verdad Balaam sabía la verdad es diferente a alguien cuando hace lo errado sin saber la palabra pero Balaam o Caín conocían ambos la voluntad perfecta de Dios por eso Pablo dijo cuando usted sabe la palabra y aún así no disfruta la escritura no disfruta la verdad de Dios ya no hay remisión para ese pecado entonces la Biblia muestra dice Dios no me quiere dejar ir yo por mí no hay problema pero es Dios quien no me quiere dejar ir Dios le reveló su voluntad Dios reveló su palabra Balaam y es ahí donde usted debe vigilar porque cuando la palabra Dios viene a usted viene a nosotros definitivamente no nos va a dejar en la condición que estamos pero para sacarnos de la condición en la que estamos nos va a revelar que hay acciones que tenemos que llevar a cabo observe cuando Dios descendió a encontrarse con Gedeón Dios encontró le dijo a Gedeón mira mi plan para ti es muy grande mi plan para ti es que eres poderoso eres valiente y eres esforzado y 120 mil medianitas mi plan para ti es que no te puedan hacer prendas oh si que tremendo pero le dijo hay algunas cositas que tienes que hacer a ver a ver que voy a hacer haz pedazos la religión de tu padre porque el padre de Gedeón era el predicador de la religión falsa en su casa tenía los ídolos lo primero que Dios le pidió ataca la religión de tu casa oh hermano ahí estaba medio asustado Gedeón por miedo dice lo hizo de noche se da cuenta pero lo hizo eso honró Dios por más que querían ahora atacar a Gedeón ya no podía el mismo padre se liberó de la religión errada Dios siempre actuó así entonces cuando nosotros miramos estos detalles como es que como es que Balaam de ser un ángel de Dios terminó siendo un ángel del dragón siendo un ángel del lucero siendo un adivino siendo alguien que Dios mandó luego dijo maten a Balaam que tremendo después de servir a Dios se da cuenta como Joab sirvió a David un tremendo general y luego David dijo mátalo Salomón no lo dejes vivo después de ser un tremendo general y servir tanto a David no es cuánto hacemos por Dios no es si le servimos no es si hemos hecho algo por Dios es que nosotros vigilemos cuánto gozo trae la voluntad o la verdad de la palabra de Dios a nuestro corazón cada verdad que nosotros vemos a ver si eso realmente es alegría es gozo porque porque cada vez que la palabra de Dios viene viene definitivamente las cosas no van a seguir igual entonces Dios dijo no vayas y cuando él este profeta que traía toda la toda la mecánica hermano como que como es que él podía orar y Dios podía responder era cualquiera Balán si entonces entonces cuando él dijo Jehová no me quiere dejar ir recibió la voluntad de Dios pero no contento listo entonces Satanás trabajó con ello dice la Biblia el versículo 15 volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros hay alguien Balán no está contento con lo que Dios le ha dicho se da cuenta Balak solamente era un instrumento de Satanás era Satanás queriendo arrastrar con su cola de mentira este gran soldado este gran profeta convertirlo se da cuenta en un soldado del dragón cómo trabajó cómo lo logró entonces dice ahora sí ya sé ya sé él le gusta la propuesta Satanás cuando miró eso entonces dice les envió más gente honorable tal vez tal vez dice el profeta les envió los ministros de estado los grandes príncipes los generales y todo por el estilo entonces dice los cuales dice el versículo dice vinieron a Balán y le dijeron así dice Balak hijo de Sipor te ruego que no me dejes no dejes de venir a mí escuche esto porque sin duda te honraré mucho ahora es importante que buscamos cuando nosotros buscamos la vida cristiana la honra para nosotros o para la palabra de Dios eso es muy importante y cuando la oferta de Satanás a Balán era te voy a honrar pero mucho le dice y no solo eso sino haré lo que tú digas o Balán ahora voy a dominar el rey va a estar a lo que yo diga por eso es importante que buscamos nosotros como cristianos entonces dice aquí dice el versículo 17 porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas ven pues ahora maldíceme a este pueblo y Balán respondió y dijo a los siervos de Balak Balán quiera que responda si Dios me dijo que no que hacen conmigo perdiendo tiempo ya sé la voluntad de Dios ya lo sé ya lo sé cuál fue su error de Balán volvió a preguntar por la misma por el mismo caso ya sabía pero aún así quería ver quién sabe Dios ahora si me deja ir ¿por qué volvió a preguntar? porque en su corazón se estableció un deseo quería ir aunque Dios sabía que Dios decía que no cuando nosotros queremos vivir la vida cristiana aunque sabemos que estamos mal aunque sabemos que no estamos como debemos estar incluso algunos hasta lo confiesan si sé que no estoy como debo ser pero aún se quiere quedar ahí ¿se da cuenta? porque Balán sabía sabía lo que era correcto y sabía lo que no sabía que ese pueblo era bendito sabía que no debería ir pero aún así ya en su corazón hay un deseo quiere ir aún sabiendo que no está bien que vaya porque Dios ya lo había revelado y eso es lo que nosotros debemos vigilar este mensaje no es para para traer a escena cualquier clase de vida cristiana pero pero si usted quiere vivir de cualquier manera pero este este mensaje cuando usted lo recibe debe examinar para qué es para qué ha venido a mí Pablo dijo yo busco alcanzar aquello por lo cual Dios me alcanzó a mí cuando usted recibe este mensaje y por qué este mensaje me llegó a mí para qué cuál es el objetivo de Dios para alcanzar el medio con este mensaje pero puede tomar la decisión de no interesarle la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a lo que usted lo siente de acuerdo a lo que usted le parece de acuerdo a las circunstancias escuche Balán era que diga para qué si ya Dios me ha dicho pero él dijo el versículo 18 Balán respondió y dijo a los siervos de Balac aunque Balán Balac me diese su casa llena de plata y oro no puedo ultrapasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes él sabe lo habla ahora escuche esta cosa él está hablando la verdad pero con sus hechos lo está negando él está hablando la palabra pero no lo está viviendo y usted debe entender en esta hora la novia de Cristo no quiere oír a alguien que hable y no viva lo que habla ninguno de la novia de Cristo va a escuchar a alguien que solamente quiere hablar y no vivir lo que habla porque la novia de Cristo no está diseñada para escuchar un profeta caído un Balaam está diseñada para la revelación pura de la palabra de Dios se da cuenta y es una decisión y es una responsabilidad solo de un predicador de cada creyente de cada creyente porque Balaam está hablando ¿se acuerdan que Eva dijo Eva también habló lo mismo Eva dijo no Dios dijo que si comemos morimos y después lo estaba comiendo todos los que cayeron eran así lo hablan y después lo transgreden si mira la palabra de Dios dice y luego sus actos son diferentes a la palabra que ellos están hablando mira la palabra después actuando cosas diferentes a la palabra de Dios ¿cómo Balaam está saliendo de la voluntad perfecta de Dios? ¿cómo está entrando a la voluntad permisiva? para muerte ¿si? ¿se da cuenta cómo operó Joao en la voluntad permisiva? años de general y caminó hacia la muerte David dijo no lo dejes con vida ¿cómo caminó Simeí en la voluntad permisiva? cuando lo vio derrotado a David lo maldijo cuando lo vio poderoso se humilló perdóname pensó que ya está solucionado en este mensaje no se puede caminar de cualquier manera usted si quiere lo puede hacer pero el destino es terrible en este mensaje usted debe saber sembrar buenas actitudes una buena una buena relación con Jesucristo este es un camino muy sagrado el profeta dijo este mensaje es poder atómico usted no puede jugar con el poder atómico usted no puede entrar al laboratorio y poder prender por ahí y todo no, no, no porque esto si explota esta explosión no es cualquier cosa ¿si? tiene que tiene que tenemos que entender estas cosas hermano mira los denominacionales hacen el pastor de ellas de la denominación o los bautistas los romanos mira como hacen como viven como actúan como se comportan y que es que ellos no tienen la palabra de Dios ellos no tienen la verdad usted no tiene por qué imitar a Basti ¿se da cuenta cuando las otras vírgenes miraron a Basti? el rey lo rechazó pero hubo una que no miró a Basti sino examinó los gustos del rey esa fue Esther ¿se da cuenta? entonces cuando miramos aquí hermano el mensaje el mensaje fue predicado nosotros a veces podemos acomplejarnos y decir hermano es que yo soy campesino yo soy esto yo cosecho café este mensaje fue predicado por alguien que para tener que comer tenía que hasta las 11 12 de la noche irse allá al campo a la montaña a poner trampas para cazar un conejo para cazar cualquier cosa porque si no al otro día no había que comer ¿si? el mensaje fue traído por uno más pobre que no hay aquí quien sea pobre como él era y cuando no cosechaba no cazaba nada hasta las 12 de la noche tenía que coger sus cuerdas de pescar e irse al río toda la noche a pescar peces si él no hacía eso no había comida al otro día para él y para toda su familia ¿si? él no tenía para comprarse ropa tenía que lavar su ropa y esperar que se seque para volverse a poner por eso que este mensaje está en un lenguaje que no podemos decir es que hermano yo no soy educado este mensaje está en un lenguaje como dijo el profeta por más torpe que sea uno no puede apartarse del camino es más este mensaje está en un lenguaje de campesino en un lenguaje conectado con la creación con la naturaleza aleluya es que no hay excusa está sencillo simple todo está conectado con los tipos porque Jesús vino todo lo conectó con su creación habló de siembra de cosecha de todo ello entonces este mensaje habla de pesca habla de cacería habla de siembra y así entonces cuando miramos estas cosas aquí vamos a darnos cuenta que lo que pasa aquí dice Balán aunque aunque él me diera su casa llena de plata y de oro yo no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes o sea cuando lo escuchaban a Balán oye que tremendo profeta mira como habla pero luego el versículo siguiente dice os ruego por tanto que reposeéis aquí esta noche por favor no se vayan ahí se predicó un sermón a mí nadie me hace desobedecer la palabra terminó el sermón se fue no vayan a tomarlo en serio yo solo hablé así pero no se vayan enojar conmigo no se vayan por favor por favor quédense se cuenta con el predicador y después hermanitos no se vayan a enojar disculpen yo no quería ofender yo no quería esto si es la palabra porque tiene que disculparse hermano se da cuenta ahora si somos nosotros hablando en estas cosas no pues ahí si pues pero si es la palabra de Dios la palabra de Dios nunca ofende a la novia de Cristo la palabra de Dios ofende lo errado que está en el creyente y lo va a sacar fuera pero la palabra de Dios nunca ofende a la novia de Cristo ella está diseñada para amar la palabra de Dios para dar la bienvenida a la palabra de Dios porque la palabra de Dios va al alma si entonces dice os ruego por tanto que le poseéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová se da cuenta que pensó que pensamientos vino a hablar pensamientos claro yo sé que Dios dice eso pero pero será eso para mí en otras palabras pensó que Dios cambia su manera de pensar que tal vez Dios habló de una manera con alguien pero con él va a tratar diferente cuando miramos los primeros cristianos en la Biblia como Esteban como Pablo como Pedro miramos la calidad de cristianismo y luego si yo sé que no vivo eso pero yo creo que que tengo al Señor entonces cuando él dijo eso a ver que me vuelve a decir Jehová vino Dios a Balán de noche y le dijo si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos ¿quieres ir? pues andale ¿cambió Dios? permítame leer el mensaje cambia Dios su mente con respecto a su palabra a ver ¿cómo interpreta el hermano Branca estas cosas? porque yo estoy leyéndolo y bueno puedo dar ¿quién sabe si mi enfoque está el correcto? y usted ha sido llamado para recibir un mensaje el mensaje del séptimo ángel ningún predicador puede venir y darle otro enfoque no, no se puede ya es tan exacto tan preciso que Dios le dijo a Moisés a su círculo el que lo traspasa muere ¿sí? cuando Eliezer fue a llamar a una novia para Isaac fue bajo juramento él hizo el juramento los demás solo iban a ayudar a que él cumpla ese juramento Eliezer fue nuestro mensajero y cada predicador es para ayudar a que el mensaje cumpla su destino cumpla su objetivo a donde ha sido enviado entonces ¿cómo interpretó ahora el hermano Branca? yo leí la Biblia estamos dando unos pequeños enfoques pero ¿cómo interpretó el hermano Branca? la misma escritura que acabo de leer párrafo 154 del mensaje cambia de Dios su mente con respecto a su palabra dice aquí ¿qué hizo Balaam? después de saber la voluntad de Dios Balaam después de saber la voluntad de Dios y aún estaba persistente ya te lo dije sí pero ¿puedes poderme a decir otra vez? él dice lo iba a hacer como quiera él quería ¿y qué hizo? dice noten él nunca Dios nunca cambió su mente pero dice él sabía Dios sabía lo que estaba en el corazón de Balaam ahora hay una ley en la Biblia que Dios no puede quebrar hay una ley en la Biblia que Dios no puede quebrar y esa ley está en el Salmos 37 dice deleítate en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón en otras palabras Dios concederá lo que te deleita lo que te satisface lo que te gusta por eso la vida cristiana que usted vive usted lo vive porque así le gusta vivir por eso cuando yo entiendo hermano qué es lo que pasa qué es lo que falta en la vida cristiana falta que su gusto cambie si a usted ya no le gusta la forma de que usted vive y empieza a gustarle la forma de Esteban la forma de Pedro la forma de Pablo Dios concederá las peticiones de su corazón si eso es su deleite aleluya entonces decía aquí miren Dios no cambió pero Dios sabía lo que estaba en su corazón y Dios no Dios cada vez cuando le dijo su palabra a Balán y luego Balán quería ir y Dios fue a su ley y miró que en su ley él decía que concedería la petición del corazón si esa persona se deleitaba en lo que esa persona se deleitaba si se deleitaba en las cosas de Dios les concedería las cosas de Dios si se deleitaba en las cosas cerradas les va a conceder las cosas cerradas en otras palabras Dios dará el deseo de su corazón Dios no puede una cosa Dios no puede ir en contra en contra del deseo del corazón suyo Dios no puede ir pero la cosa que si usted es sincero debe vigilar si ese deseo es la voluntad de Dios es escritural entonces dice aquí el párrafo 155 ¿saben? dice Tomás una vez él va a mostrar en la Biblia esto Tomás una vez solamente dice no podía creerlo él dijo yo no puedo creerlo si yo puedo poner mi mano en su costado y meterlo en los clavos de su manto en los clavos de su mano donde dice las heridas del clavo de su mano pues entonces lo creeré él dijo entonces Dios vino y dijo ven aquí Tomás ven ahora pon tus manos aquí ahora Tomás dijo ahora es mi Señor y mi Dios pero Dios le dijo y tú has visto y ahora crees mayor es la recompensa de los que nunca han visto pero aún creen ¿se da cuenta? Tomás dijo eso es lo que yo quiero Dios le concedió su deseo pero ¿sabe qué pasó? él fue degradado de nivel como dijo el hermano Brancán él es tipo de la virgen insensata lo llamó incrédulo no seas incrédulo seas creyente pero no era incrédulo en todo el mensaje era incrédulo a esa fase final entonces el profeta dice Tomás deseaba eso Dios le concedió pero eso le colocó en un nivel más bajo por ejemplo más bienaventurado dijo es que no me estoy creído esos dos más bienaventurado tú no le su deseo lo degradó por eso el profeta dice aquí aquí en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios para mostrar esta escena de Tomás se da cuenta se da cuenta que yo no quería que Tomás ocupe ese lugar pero el deseo de Tomás lo llevó se da cuenta a esa realidad y el profeta dice eso tipifica la virgen insensata Tomás es virgen como los demás llega al mismo todo como los demás pero luego se le antojó decir quiero que Dios haga esto si no hace yo no creo y eso lo degradó observe aquí en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios y hacer la voluntad de Dios el párrafo 101 hay dos mensajes de ese pero este es del 18 de julio del 65 el otro es de noviembre pero es del 18 de julio voy a leer el párrafo 101 dice miren a Tomás dice como Tomás él fue el último en ver al Señor pero él tuvo que verlo a él para creerle a él ven entonces cuando ellos lo ven suceder o dice Tomás entró pero él llegó un poquito tarde la virgen insensata llegó tarde entonces el profeta dice miren cuando ellos ven las cosas que han sido predichas diciendo así dice el Señor suceder entonces ellos dicen denos un poco de su aceite esa es la virgen insensata dame un poco de tu aceite entonces el profeta dice Tomás se da cuenta entró tarde y con ayuda la virgen insensata también entra pero con ayuda tres años y medio de severa tribulación entonces salen en Apocalipsis 7 oh ahí si salen a la banda Dios con palmas en la mano ahí si salen todo fanático de Jesucristo pero debieran no debieran haber necesitado eso entonces el profeta muestra aquí quien lo llevó a Tomás a operar en esa condición su deseo su deseo el profeta dice Tomás deseó eso Dios le concedió pero luego Dios le dijo voy a terminar el párrafo 156 de cambia Dios su mente con respecto a su palabra dice Dios le dijo tú has visto y ahora crees pero mayor es la recompensa para los que nunca han visto pero aún creen la recompensa para Tomás fue menor a veces la gente no recibe el Espíritu Santo al menos que ellos hablen en lenguas yo también creo en hablar en lenguas pero dice ellos quieren eso para de esa manera saber una vez que hablen lenguas yo ya decido que ahí tengo el Espíritu Santo cuando hablen lenguas ahí ya decido que recién ahí tengo el Espíritu Santo entonces el profeta dice y Dios le va a dar el deseo de su corazón y saben que dice eso él es un buen Dios cuando usted desea eso dice él es un buen Dios y él le dará el deseo de su corazón pero no importa cuando usted hable en lenguas y niega esta palabra esté equivocado como quiera uno no entra por hablar en lenguas entra por guardar cada palabra y esto es la evidencia del Espíritu Santo cuando usted cree la palabra de Dios permíteme leer aquí el párrafo 160 del mismo mensaje pero ven dice ellos párrafo 160 intentan buscar una excusa que el Señor me dijo que hiciera esto el Señor me dijo que yo haga esto y todos le decimos hermano piénselo por eso es importante en esta vida cristiana en este mensaje debemos caminar con mucho cuidado porque rápidamente uy hermano el Señor me dijo que haga esto el Señor me dijo que haga esto el Señor me dijo que haga esto y dice el profeta que muchas veces ningún Señor le dijo que haga esto solamente usted sintió hacerlo deseó hacerlo y habla una mentira entonces dice pero cuando ellos intentan y buscan una excusa dicen el Señor me dijo que hiciera esto y el profeta dice yo no digo que no lo hizo pero mire no es su voluntad perfecta tiene que ser su voluntad permisiva ven lo que haría lo que hará contaminará todo el grupo contaminará todo el campamento la voluntad permisiva cuando alguien dice basta que alguien camine en la voluntad permisiva eso va a contaminar todo el campamento ay hermano el Señor me ha dicho y cuando no es la voluntad perfecta de Dios porque Dios no puede hablar a nosotros fuera de su palabra entonces cuando nosotros caminamos el Señor me ha dicho esto el Señor me ha dicho esto dice diferente a la palabra de Dios dice usted camina en su voluntad permisiva y eso va a contaminar a todo el campamento noten aquí Dios nunca cambió su mente Dios nunca cambió su palabra pero Él es un buen Dios ahí está el punto Dios es un buen Dios y Él le dará el deseo de su corazón aunque sea escuche Dios le dará dice el deseo de su corazón a la persona aunque sea en contra de la voluntad de Él ¿se da cuenta? por eso uno dice el Señor me ha bendecido cierto pero es su voluntad de Él Dios me ha dado esto pero es su voluntad de Él por eso es tan tremendo uno puede caminar en la voluntad permisiva y recibiendo muchas cosas como Balaam podía decir Dios me ha enviado y era cierto pero era voluntad permisiva y ahí tenemos que examinar estamos caminando en la voluntad perfecta o en la voluntad permisiva en la voluntad permisiva solamente no pensamos en cuanto en cuanto mi vida está siendo de beneficio de ayuda y de ánimo a otros en cuanto yo estoy dejando huellas para que otros miren a Cristo solamente pensamos en nosotros cuando caminamos en la voluntad permisiva solamente pensamos en nosotros ni nos interesa el efecto que tiene nuestro testimonio mucha gente a usted le mira dijo el profeta aunque sea un niño le va a mirar a usted y el ejemplo suyo muchas veces va a determinar su desgracia o su éxito en lo que viene de la vida de esa persona pero cuando caminamos en la voluntad permisiva no nos preocupa lo que pase con los demás el ejemplo que yo dé el ánimo que yo dé el testimonio que yo dé no nos interesa no nos preocupa si la gente va a tropezar por mis actitudes solamente yo quiero sentirme bien cuando uno camina en la voluntad permisiva solamente uno piensa en uno sentirse bien no está buscando que la gente y la palabra de Dios sean uno que la gente y la palabra de Dios sean uno es la única realidad gloriosa que uno debe buscar uno cuando camina en la voluntad permisiva mucho le importa cuando vemos en la mañana mucho le importa lo que diga las personas de él la opinión de la gente porque él quiere quedar bien con todos pero cuando camina en la voluntad perfecta de Dios él solo quiere quedar bien con Dios porque sabe porque él sabe que si quedo bien con Dios camino siendo una bendición donde vaya él sabe eso entonces dice el profeta yo no cambié su mente pero él es un buen Dios y él le dará el deseo de su corazón aunque sea en contra de su voluntad ¿creen esto? dice miren miren va a poner el ejemplo allá miren a Moisés miren dice Dios dijo a Moisés baja allá y este profeta ungido baja ahí y habla a la roca le dijo ya había sido golpeada y Moisés bajó allí en su ira levantó un palo y dijo ustedes rebeldes debemos sacarles agua de esta roca y golpeó la roca cuando no era la voluntad de Dios no era que golpee Dios ya le había dicho habla la roca de pronto él lo golpeó la roca y el agua no vino él volvió a golpear la roca y salió agua era en contra de la voluntad de Dios cuando Moisés golpeó la roca y no salió era que se detenga ¿por qué no? él ya no debió haber continuado pero cuando dijo no de todos modos quiso sacar agua era su deseo y su deseo ahora era contrario a la palabra que Dios le había dado y ¿sabe qué? salió agua salió agua ¿sabe qué pasó? ¿sabe qué pasó? mire era contrario dice a la voluntad de Dios volvió a golpear la roca entonces salió el agua y era en contra de la voluntad de Dios rompió cada plan en la Biblia Cristo tenía que ser golpeado una vez ¿ve? Cristo fue golpeado una vez rompió todo el plan cuando Moisés hizo eso pero él dio su voluntad permisiva luego después dijo ven ven sacamos agua para ustedes si dice yo les traje agua rebeldes eso es lo que Moisés dijo rebelde le vamos a sacar agua y bueno pero Dios le dijo ven aquí Moisés ven aquí ven arriba le dijo tú has sido un siervo fiel ¿ve? pero mira mira para allá Moisés ¿ves la tierra prometida? si señor pero tú no vas a cruzar ¿por qué dice no vas a cruzar? porque tú tomaste mi voluntad permisiva cuando tú has tomado mi voluntad permisiva aquí termina mi hora contigo si se dejo en la tierra en la voluntad permisiva te arruina y si es que prepárate vas a salir de la tierra ¿se da cuenta? no serve entonces dice tú tomaste mi voluntad permisiva aquí abajo en la roca tú te has glorificado a ti mismo tú dijiste le vamos a sacar agua no me santificaste a mí ni cumpliste mi palabra original lo que yo te dije quisieras aún así las aguas vinieron uno puede poner las manos sobre los enfermos y pueden sanarse se recuperan uno puede profetizar uno puede hablar en lenguas pero la cosa es cumpla su palabra primero cumpla su palabra original porque Dios no cambia su mente amigo uno tiene que cumplir su comisión su voluntad oh bueno dice usted puede decir eso era para los discípulos piénselo quien nos hace tener confianza hermano dice usted puede orar señor sana a este hermano y dice sana y en el gloria dice señora yo soy un siervo de Dios Moisés sacó la roca ven que yo soy un siervo de Dios dejo ven acá Moisés esa es mi voluntad permisiva porque así mi palabra no está escrita así yo no dije y sabes que aquí terminas ya no vas más allá mira la tierra solo míralo nomás tú no vas allá y usted puede ver en la biblia dice que Moisés le rogaba señor perdóname déjame entrar no Moisés señor por favor Dios le dijo ya no me supliques más de ese tema más bien prepara Josué le dijo que él va a entrar que es se da cuenta Moisés fue obediente entró en arrepentimiento regresó aceptó sabes que le dijo cuál es la paga por entrar en mi voluntad permisiva tú vas a morir tú vas a salir fuera de escena y cuando y como Moisés estaba dispuesto porque si Moisés no hubiese estado dispuesto no señor déjame vivir yo quiero seguir yo lo hubiese dejado hubiese terminado como un balán de profeta divino pero dijo la solución ahorita es que se acabe la obra contigo tú vas a salir porque fallaste se da cuenta parece nada pero la palabra dijo háblale a la roca pero señor la vez pasada lo golpeé sí esa era la vez pasada pero ahora ya no te dije que la golpees ahora te dije háblala para mostrar cuán cuidadosos debemos ser con la palabra escrita de Dios aleluya entonces entonces podemos dice el profeta poner manos sobre los enfermos y se sanan echar fuera demonios hacer milagros y Jesús nos dijo eso en San Mateo 7 y eso no debemos confiarnos en ello o Dios puede bendecirnos señor y usted puede poner todo el deseo en su corazón que la vaya bien en el negocio o en la siembra y le puede ir bien pero tal vez al costo de que deja la palabra de Dios sin importancia no la estudia no la lee no la ama no tiene interés bueno entonces dice aquí el párrafo 172 del mismo mensaje ¿qué pasó? dice Balán él logró hacerle débil a Israel pero ¿qué hizo? él debilitó su campamento Dios le dejó ir a debilitar su campamento y contaminó todo el campamento Balán ¿se da cuenta que ahí empezó esta unción del diablo que cuando vino las edades de la iglesia la doctrina de Balán seguía ahí? de los días de Moisés a las edades de la iglesia casi dos mil años y la unción de Balán seguía ahí y hoy día la unción de Balán cabalga en el final ¿se da cuenta? porque al Balán no poder maldecirlo como sabía todas las claves buscó trabajar para que el pueblo desagrade a Dios piénselo cuando uno camina en su voluntad permisiva ¿dónde termina? termina termina no interesándole el bien de la gente de Dios ya no le interesaba que al pueblo de Dios le vaya bien más bien empezó a predicar sermones para hacer que la gente haga acciones por lo cual la ira de Dios venga sobre ellos él empezó a predicar sermones por lo cual la ira de Dios iba a caer sobre el pueblo ¿cuáles eran los sermones? ecumenismo unión falsa ¿se da cuenta? empezó a predicar y a predicar y a entrenar a la gente le dijo no podemos hacerlo guerra pero podemos nosotros pelear de otra manera dijo hay que ser actores les enseñó a las muchachas a enamorar muchachos les enseñó a llorar a convencer a los que están enamoradas les enseñó a los muchachos a llorar ante las muchachas israelitas les enseñó a que su corazón sea jalado en pos de ellas a una falsa adoración y ese pecado Dios nunca perdonó a Israel usted puede leer en los siguientes mensajes el pecado imperdonable de ser un profeta de Dios ahora trabajó para que el pueblo sea maldecido ¿se da cuenta que están predicando? ¿qué predica el Papa? ecumenismo unión falsa ¿qué predica los denominacionales? ecumenismo concilio mundial de iglesias ¿usted cree que el espíritu se va a detener allá? se viene el mensaje viene a moverlo a usted a una unión falsa para juntarse sin creer lo mismo cuando nosotros tenemos compañeros y nos juntamos debemos poner en la mesa la palabra si vamos a tener compañerismo que sea la palabra la razón de nuestro compañerismo no el buen trato no solamente una reunión amigable que sea la razón de nuestro compañerismo debe ser la palabra de Dios fuera de eso nada usted puede ir por toda la Biblia mirando esas cosas entonces dice ¿qué hizo Balaam? contaminó el campamento y cuando alguna doctrina empieza que no es la verdad de la Biblia contamina el campamento alguien se levanta con una idea diferente como Coré dice bueno aquello lo otro tengo una idea eso contamina todo el campamento y eso es lo que ha hecho todo el campamento de la iglesia hoy en día enseñando como lo hizo él Balaam debilitando a todo el campamento allá en Cades el resto de la palabra cuando ellos llegaron a Cades entonces debilitaron el campamento el profeta dice mire usted en números 13 en números 14 cuando ellos llegaron a Cades Barnea ya no podían ya dice ¿qué pasó con ellos? cuando escucharon dice la doctrina de Balaam uno que caminaba un predicador que caminaba en la voluntad permisiva ¿si? cuando escucharon dice ahora cuando les hablaban de ir a la guerra y vencer ya no querían pelear contra el enemigo le tenían miedo al enemigo le daban mucho respeto al enemigo decían son gigantes decían son ciudades amuralladas hasta el cielo ¿se da cuenta del efecto de caminar en la voluntad permisiva? si ese espíritu empieza a caminar en un predicador ¿qué va a pasar con la gente? ya no van a querer ¿se da cuenta? ellos van a tener mucho respeto al pecado mucho respeto al enemigo ellos van a estar admirados del cananeo como los 10 espías oh decían que ciudades que gigantes nosotros nos veíamos como langostas al lado de ellos uno que camina en la voluntad permisiva habla así y enseña así a la gente como los 10 espías enseñaban nosotros no podemos pelear nosotros no podemos vencer ellos son gigantes igual hoy oh hermano mira el pecado en los colegios mira la inmoralidad mira la contaminación mira eso uy que terrible como vivimos terrible acaso no dijo el profeta este es el mejor día este es el mejor tiempo no hay otro tiempo mejor que este dijo si Dios me hubiese dado para elegir yo hubiese elegido este ¿saben por qué? esta es la edad del águila el cuarto ser viviente esta es la edad de los siete sellos este es el tiempo de jubileo este es el tiempo de redención este es el tiempo de cántico nuevo este es el tiempo de rapto estos son los días de Elías estos son los días de Enoch estos son los días del hijo del hombre estos son los días de la piedra de corona de la piedra de cortada sin manos este es el día terrible el diablo ha hecho sus murallas ha contaminado ha avanzado el pecado si pero sabe que significa cuando usted ve ellos se dan cuenta cuando entran en inmoralidad cuando entran en desnudismo no se contenta solamente un poco provocativa no no a lo mínimo se visten y no contenta con eso algunos sitios ya quieren andar desnuda los hombres que entran en inmoralidad antes les daba vergüenza hacían sus cosas en oculto se han detenido no ahora ahora ya se exhiben quieren vestirse quieren mostrar lo que son públicamente se detienen ahí no ahora ellos se han propuesto ir y presentar sus candidaturas al congreso al gobierno a los a los ministerios ¿para qué? porque quieren ahora sacar leyes que apoye su inmoralidad no se detienen la inmoralidad no se detiene y una vez que han sacado leyes quieren sacar leyes que apoye sus matrimonios ve usted pervertidos quieren que las leyes los apoyen y se dan cuenta de lo que han logrado ¿cómo lo han logrado? no teniendo vergüenza de lo que son sintiéndose felices con lo que son sintiéndose ve usted oh dichosos de ser pervertidos de ser inmorales ¿sabe qué habla eso? satanás no puede ganarle nunca a Dios porque en los días en los días de Sodoma en los días donde la inmoralidad estaba en la tierra donde ya no les daba vergüenza del más pequeño al más grande estaban inmorales y desvergonzadamente iban y tocaban la puerta de Lot en esos días donde la inmoralidad se levantó tan alto en esos días aquí en la tierra había uno como Abraham uno que su relación con Dios se levantó tan alto que llegó a caminar y a comer y a compartir con Dios el hombre está yendo más allá de su decencia común está yendo más allá de su estado mental correcto eso muestra que el hombre también en Cristo está yendo más allá de su pensamiento humano está yendo a la mente de Cristo la gente está yendo a la mente del diablo y el pueblo de Dios está yendo a la mente de Cristo la gente sin Cristo está yendo al deseo del diablo el cristiano está yendo al deseo de Dios todo es paralelo y nunca el diablo puede ir más adelante que Dios porque el profeta nos mostró cuando él sacó la carreta es porque yo ya tenía un lutero cuando Dios sacó el auto es porque Dios ya tenía un Wesley cuando sacó el avión porque Dios ya tenía los pentecostales y cuando trajo las naves espaciales Dios aquí en la tierra ya tenía un astronauta aleluya el diablo no está delante de Dios cuando usted ve el pecado que está avanzando oh eso significa hay creyentes en esta hora que van a despegar a un nivel que jamás se ha visto aleluya ¿qué es? ¿por qué detenerse? ellos no se detienen ya son inmorales ya hacen sus cosas a escondidas que se queden ahí no, no se quedan ahí ahora ya quieren pintarse ya quieren ponerse y ahora quieren hablar ya como mujeres y la mujer que trae esas perversiones quiere hablar como hombre y vestirse como hombre no les da vergüenza no se detiene la maldad cuando el diablo toma una persona esa persona no se detiene cuando Dios toma una persona ¿usted cree que esa persona va a detenerse? Pablo dijo vamos de gloria en gloria vamos de poder en poder de victoria en victoria aleluya gloria al señor visualicemos una realidad gloriosa para cada creyente pues yo no creo hermano que usted se va a quedar igual yo creo que usted va a brillar como dijo Daniel como las estrellas del firmamento con luz a perpetua eternidad porque la novia que se ve en el rapto no se va derrotada no se va huyendo se va victoriosa invencible aleluya ellos son una raza diferente no somos la raza del aquí su genealogía está en la Biblia son los Danieles un solo hombre como Daniel sacudió todo el imperio de Babilonia uno solo como José sacudió el pecado y dejó un testimonio que cualquiera que lo mira le dará vergüenza ser un perdedor y cederá ante el pecado yo no nos llamo para traicionar el evangelio yo no nos llamo para hacer el papel de Judas o el de Balaam yo nos llamo para mirar el tipo de José la fidelidad de José la valentía de José la valentía de Daniel de Jeremia de Isaías de Elías de Pablo el mismo espíritu que obra en ellos es el mismo espíritu que es prometido hacia nosotros que visualizamos que ve usted para la novia que visualiza cual es su visión para cada creyente que espera que va a pasar con ellos yo no yo no acepto verlos igual de aquí a unos días porque no dice la Biblia así todo tipo la Biblia no dice que continuarán así una vez que se encuentran con Jesucristo oh hermano no importa cuantas prisiones estaba la samaritana todo eso fue hecho polvo ella caminó en una nueva realidad y Dios a usted le ha dado un mensaje para cambiar su vida mejor que la ayuda del gobierno mejor que la política del gobierno si más necesidad de tener unas buenas autopistas necesitamos necesitamos ser protagonistas la palabra de Dios aleluya queremos que el gobierno cambie no nosotros somos los llamados a cambiar ellos van a seguir cambiando hacia mal porque no tienen los recursos de la palabra para ser ayudados hacia lo correcto pero la novia de Cristo sus promesas se da cuenta entonces cuando miramos estas cosas podemos ver por la palabra de Dios podemos ver las cosas que toman lugar podemos ver por la palabra de Dios hermano lo terrible que es caminar en la voluntad permisiva entonces dice esto en el párrafo 173 cuando llegaron acá de Esbarnea estaban debilitados permítame leer esas escrituras esos son números capítulo 13 fueron los espías allá dice el versículo 26 y anduvieron número 13 26 y anduvieron y vinieron a Moisés y a Araón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz Barnea y dieron la información a los hijos de Israel a ellos a toda la y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y dicho de paso dice era José era Caleb quien traía el fruto los demás no traían nada solo traían un mal informe entonces dice el versículo 27 y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella escuche dice más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte mire mire como ven el pueblo que Dios les había dicho es anatema ellos tenían la biblia y leían en la biblia que Dios le había dicho cuando la maldad del amorreo llegue a su punto máximo yo moveré mi pueblo yo moveré Abraham tu simiente para que lo saque fuera de escena y en esa hora Dios les sacó de Egipto con brazo fuerte están viendo la obra de Dios obrando en sus vidas pero en esa hora ellos deciden que el pueblo es fuerte se acuerda que también que también Saúl decidió que el filisteo es fuerte David dijo quiero ir a pelear no tres muchachos ellos son guerreros desde su juventud nosotros no nuestros muchachos de aquí no como veía a Saúl al hijo de Dios lo veía incapaz se da cuenta los veía incapaz que no pueden y todo pobrecitos como vemos nosotros a los creyentes quien esperamos que venga y cambie la realidad cuando Dios nos dio su palabra ahora fe para amplificar el mensaje que creemos que le dará gloria al mensaje cada creyente se da cuenta entonces cuando David vino este muchachito miró a Goliat todo poderoso y todos los demás lo miraban oye Goliat como lo admiraban escucharlo pero escondido detrás de las cuevas cuando David llegó y miró y dijo que pasa porque se esconden quiero quien escucha lo que está allá ese gigante cuando David fue allá ¿cuál gigante? ¿no has visto ese gigante? David nunca dijo vi un gigante David dijo lo único que he visto un incircunciso lo único que yo vi un incircunciso ¿no ves que nosotros no podemos pelear con ellos? observe ¿no ves que nosotros no podemos pelear con ellos? ¿qué dijo David? yo veo en ustedes el ejército de Jehová de los ejércitos ¿y qué se ha creído ese incircunciso? para desafiar al ejército de Jehová dijo ¿nosotros el ejército de Jehová? ¿nosotros? él es poderoso no, no, no yo veo al revés ¿por qué? porque más grande de lo que nuestros ojos ven es lo que la palabra de Dios declara Satanás nos va a mostrar todo a nuestros ojos pero más verdad de lo que nuestros ojos nos declaran es lo que la palabra de Dios declara ¿se da cuenta? entonces ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? la forma de ver de él ¿se da cuenta? ¿qué veía él? él veía las cosas como Dios quería que lo vea porque Dios no le había llamado un pueblo para ser derrotado pero ellos le creyeron al enemigo Dios no sacó a Israel de Egipto para ser derrotados pero dice ellos empezaron a hablar y a decir el versículo 28 más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anak miren el concepto que tienen del que Dios había dicho son anatema hermano ¿usted le asusta lo que hace lo que hace el homosexualismo? oh que tremendo ¿le impresiona? ¿si? piénselo le impresiona lo que hace el elianismo le impresiona la corrupción y la inmoralidad de los políticos ¿le preocupa la delincuencia en avance? ¿le preocupa los hicarios ¿le preocupa todo eso? Dios lo quisiera que el creyente acepte que grandes obras está haciendo que grandes gracias está el mundo y se da cuenta él mueve sus noticieros para sacar solo noticias terribles noticias de muertes de accidentes de sangre y de todo por el estilo ninguna noticia correcta ellos no sacan noticias mira este año ha sido bueno para la cosecha de café esas noticias no va a sacar ¿se da cuenta? mira en tal lugar cómo han avanzado han hecho nuevas áreas de cultivo mira nuevos sistemas de riego son noticias que animan a otros agricultores no va a sacar está sacando solo noticias para que la gente se convenza ay que terrible el mundo que vivimos que desgracia oh la delincuencia que poderoso que esto que lo otro así lograron ver estos 10 espías los gigantes poderosos las murallas poderosas y todo por el estilo ¿sabe qué? Dios nos envió algo más poderoso que cualquier cosa poderosa en la tierra la palabra todopoderosa de Dios ha sido dada a usted ellos tienen cuando usted ve ellos tienen sus cuchillos tienen sus armas tienen sus metralladoras fusiles para asaltar eso no es más grande que la palabra de Dios que le dio a usted no es más grande ellos tienen dinero tienen su política tienen sus policías eso no es más grande que la palabra de Dios según la Biblia permítame permítame mostrar estas cosas aquí en la Biblia en Primera de Raíz Primera de Raíz Capítulo 10 y 9 esa es la verdad de la Biblia Moisés Elías después de matar a los profetas de Baal Elías recibe alimentos del cielo y camina 40 días al monte de Dios y el profeta dice ahí Dios le abrió a Elías los siete sellos en esa montaña y sabe que le mostró en los siete sellos por eso cuando nosotros decimos que tenemos los siete sellos usted jamás va a caminar igual y su semblante nunca va a ser igual hermano y usted recibió los siete sellos ¿por qué? ¿qué significa los siete sellos? permítame mostrar aquí dice le dice Dios a Elías ¿qué haces aquí Elías? y dice el versículo 14 él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Zahel por rey de Siria observe dice ¿sabes qué? Elías dice ¿sabes qué va a pasar? la obra no ha terminado y aquí en adelante vas y unges a uno a Zahel por rey de Siria a Jehová hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Zafat y a Abel mejola ungirás por rey ungirás para que sea profeta en tu lugar escuche esto ¿qué se trata? son poderes poderes de destrucción y de juicio estos tres personajes dice el que escapare de la espada de Zahel Jehová lo matará en otras palabras el más fuerte ¿quién es? el más débil es a Zahel más fuerte que Zahel es Jehová el que escapare de la espada de Zahel Jehová lo matará pero el que escapare de la espada de Jehová Eliseo lo matará ¿qué le está revelando Dios? ¿acaso no sabemos que Eliseo es tipo de la novia? en otras palabras ¿no es Eliseo tipo de usted? y Dios en la Biblia presenta a Eliseo como no hay arma no hay poder más grande en la tierra en los días de Elías no hay poder más grande después de Elías no hay poder más grande que Eliseo a esa realidad es a la que Dios nos llamó a esa realidad ahora ¿de quién era tipo GU? ¿no era tipo GU de Rusia? ¿se da cuenta que Rusia dijo el profeta en los días de El nada malo llevaba 5 años de tecnología y de ciencia a Estados Unidos? el poder más grande militar económico político lo que quiera ¿ve? el poder más grande destructivo que hay en la tierra ¿no es Rusia? ¿no es ese GU? ¿y se da cuenta que Rusia no es más grande que la novia? ¿que uno es más grande que Eliseo? ¿lo que se le escapa a Rusia? Eliseo acaba lo que se le escapa a GU Eliseo acaba con lo que se le escapa a GU así lo ve Dios Dios no miente así lo ve Dios así lo declara Dios así está escrito en la Biblia pero es decisión suya de aceptar caminar en la voluntad permisiva siendo débil caminar en la voluntad permisiva creyéndose víctima no usted se fue llamado ¿se da cuenta? para esta realidad y si usted sigue rastreando la vida de Eliseo ¿cómo fue? ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que clase de poderes había en Eliseo? cuando los sirios planificaron destruir a Israel Eliseo le decía Israel ándate por tal sitio no vayas por tal lugar ahí está el rey de Siria y todo ataque de Siria no prosperaba porque Eliseo le informaba entonces ¿qué hizo el rey de Siria? no, dijo reunió a toda su gente aquí aquí hay un traidor dijo aquí hay un traidor y debe morir y decir que me declaran o los mato a todos ¿cómo puede ser que ningún plan mío funciona? ¿cómo puede ser que ningún ataque mío funciona? ¿cómo puede ser que no puedo nunca más tener la victoria? la Biblia dice eso ¿se da cuenta? bueno lo citamos la mayoría lo sabe pero ¿quién sabe? a veces hay uno que no lo conoce y vamos a estar y vamos a estar y vamos a estar 2 de reyes capítulo 6 2 de reyes capítulo 6 dice el versículo 8 tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y en tal lugar estará mi campamento y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira que no pases por tal y tal lugar porque los sirios van allí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse vez tras vez y el corazón del rey de Siria se trubó por esto llamando a sus siervos les dijo no me declararé y vosotros ¿quién de los nuestros es del rey de Israel? que hay un traidor entonces uno de los siervos le dijo no rey señor mío no hay traidor acá sino que el profeta Eliseo está en Israel ¿se da cuenta que Eliseo es después de los días de Elías? ¿qué es tipo de Eliseo? Eliseo es tipo de usted después del hermano Branca ¿se da cuenta que usted fue llamado para hacer el Eliseo de este día? ¿aquel que conoce todos los planes del enemigo? ¿cuál es el enemigo para nosotros? no es contra carne y sangre es el diablo pero ¿cómo lo podemos conocer? ¿acaso no reveló Dios en los sellos todo el plan del enemigo? ¿no reveló en cada sello el plan del enemigo? ¿qué revela el primer sello? todo el plan del enemigo en su caballo blanco todo el plan del enemigo en su caballo rojo en el segundo sello todo el plan del enemigo en su caballo negro en su tercer sello todo el plan del enemigo en su caballo amarillo en el cuarto sello todo el plan del enemigo en el segundo hay en el quinto sello todo el plan del enemigo en la gran tribulación en el sexto sello ¿se da cuenta de qué se tratan los sellos? Eliseo tenía los siete sellos porque se los dio Elías nosotros tenemos los sellos porque nos ha dado Elías pero los siete sellos producen un resultado El enemigo ya no puede tener éxito El enemigo ya no puede vencer Porque el creyente conoce todos sus ataques Antes que lo haga El creyente ya está listo y preparado Todos sus movimientos Eso debe ser cada creyente Enseñarle al pueblo Decirle, mira Israel, mira Aquí no entres, aquí está el enemigo Cada plan, cada ataque del enemigo Eliseo lo conocía ¿Se da cuenta? Entonces el rey se aturbó Y le dice, ¿Quién es el traidor? Y luego dice Uno de los siervos dijo, Señor mío Allá está el profeta Eliseo, está en Israel El cual declara al rey de Israel Las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta Ese era Eliseo Un poder Un poder tan grande Un poder con un alcance, con un oído súper Con una visión tremenda Y Eliseo solo es el tipo La realidad es más gloriosa A esa realidad Por eso la Biblia lo tipifica Cada creyente que este día como águilas Con un ojo tremendo Que se elevan a alturas que nadie se eleva El plan de Dios para los creyentes de este día Es tan grande Cuando Dios creaba el águila Lo diseñaba de tal manera Porque él sabía Este va a representar Los creyentes que yo tendré en el tiempo del fin Y es que lo diseñó de tal manera Que se eleve donde ninguna otra ave se eleva Que vuele y que sea veloz Como ninguna otra ave es veloz Que sea fuerte como ninguna otra ave es fuerte Que sea grande como ninguna otra ave es grande Que tenga tal fuerza Que puede levantar un becerro Que su ojo sea tan eficaz como ninguno Que es el rey de las aves El águila Porque eso muestra el plan de Dios para usted El plan de Dios para usted es grande Cuando Dios le entregó el mensaje Eso es Dios diciéndolo Estoy a tu favor Quiero obrar contigo Quiero hacer de ti un Eliseo Aleluya No quiero dejarte en la condición que estás Ese es el plan de Dios Tal vez a los políticos no le importa Tal vez a nadie le importa su vida Pero Dios muestra con hecho Que la vida suya si le importa a él Al darle el mensaje Al hacerle llegar a usted este mensaje Eso es para mostrarle Lo que Dios quiere hacer con usted No solo quiere hacer un miembro de iglesia No solo quiere hacer un religioso Quiere hacer de usted un Eliseo Un águila del cielo Aleluya Donde estuviera el cuerpo Ahí se juntarán águilas de Dios Ese es el plan de Dios ¿Se da cuenta? El enemigo puede decir cualquier cosa Él puede hacer sus planes Pero más grande es el plan de Dios Entonces cuando dijeron ¿Sabes qué? En tu cámara más secreta puedes hablarlo Al rey Eliseo no se le escapa nada Eso es a usted El diablo cuando llega un cristiano Como Eliseo Se acabó el éxito de Satanás Para ese pueblo Un sol hombre Eliseo Y el diablo ya no podía hacer lo que quería con ese pueblo de Israel Si llega un águila Un creyente Que tome a Dios en serio Que se pare en la brecha Ese pueblo ya no va a recibir palizas del diablo Ese pueblo va a entender Cómo acabar con la victoria del enemigo Aleluya El rey del abismo Abadón y Apolión El destructor ya no va a tener Con su ejército de langostas Con sus 200 millones de léufrates No podrá contra la novia No podrá contra la novia ¿Por qué? Eliseo El águila de Dios Esa unción Después de Elías Es el plan de Dios para cada uno de sus hijos ¿Sabe qué? Porque Eliseo no quería ver a su pueblo aplastado No quería ver a su pueblo derrotado Porque Eliseo ya no quería ver el éxito del rey enemigo Eso es lo que necesitamos Creyentes Con un deseo Que ya no quieran ver al pueblo derrotado Que ya no quieran ver a los jóvenes derrotados Que ya no quieran ver mi diocridad en el mensaje Que ya no acepten Tener un super mensaje sin resultados Aleluya Que quieran vivir al nivel de su mensaje Aleluya Dios les dará acceso A esas claves, a esos secretos Solamente es el deseo Si Balaam deseaba lo errado y Dios se lo dio Cuanto más que usted desee Lo que Dios desea para usted Hay poder en su deseo De reclamar Señor Mis ojos, ya no quiero que mis ojos vean Un joven más caído Una jovencita arruinando su vida Ya no quiero ver más mediocridad Porque tú condenas la tibieza Ya no quiero ver esa condición en tu pueblo Dios quiero ver La realidad de tu palabra En la vida de tus hijos Que pueda haber un clamor por ello Y Dios dará el deseo de su corazón Aleluya Dios dará el deseo de su corazón Gloria al Señor Aleluya Dios cumplirá su palabra El deseo de Dios es grande para cada uno de sus hijos Dios no se va a detener hermano No se compleje Pues si no tengo dinero No tengo sabiduría No tengo educación Esos no son los requisitos para esta hora Es un corazón Que ya no quiera ver la victoria del diablo Que ya no hable como los diez espías Que ya no vean las grandes murallas de Canaán Los grandes gigantes de Canaán Que vean el gran Dios Todopoderoso A favor del pueblo de Dios Aleluya Balaán le puso mucho corazón Mucho deseo Mucho interés Mucha pasión a su deseo Porque hallaba beneficio para él Pero Eliseo le puso mucha pasión A su deseo Porque beneficiaba a su pueblo Amaba a su pueblo Necesitamos gente que ame A la gente del mensaje Que no los quiera ver Como religiosos más Que los quiera ver Como los Eliseo de allá Como los Elías Como los Jeremías Como los Isaías Como los José Aleluya Que los quiera ver Como aquellos Aquellas vidas De la cual la Biblia da testimonio Gente que entienda Oh hermano Eso entendía Eliseo Cuando vio esa posibilidad Él era un empresario Él era un hombre muy rico Muy emprendedor Él cuando iba a arar su chacra No llevaba una yunta de bueyes 12 yuntas de bueyes Él le haraba 100, 200 hectáreas Tal vez Él era gran emprendedor Pero cuando miró a Elías Oh hermano Él vio en Elías Una empresa más grande Un poder más grande Que lo cambió todo Por seguir a Elías Y cuando se graduó Bajo el mensaje de Elías Él volvió con un poder Él volvió con riqueza Que el mundo no puede comprar Que el mundo no puede dar Pero esa riqueza En su fe En su corazón Lo volcó a favor de Israel Lo que ejércitos no podrían Lo que nada podría Eliseo lo lograba Aleluya Ese tipo de creyentes Necesitamos Gente de visión Gente con Vista de águilas Que puedan mirar No los muros de Jericó No los gigantes de Canaán Que puedan mirar La promesa de Dios Para su pueblo Y que puedan trabajar Para que esa realidad Tome lugar Aleluya El diablo ya ha hecho su parte El cananeo ha hecho su parte Pero esta es la hora de la novia Un pueblo Cuando el profeta dijo Se levantará un ejército invencible No estaba bromeando hermano Se levantarán Dijo Estrellas del cielo No estaba bromeando Esa es la realidad Que tomará lugar Aleluya Solamente Fuerzas Y se valiente Para no dejar Que la palabra de Dios Se aparte de su corazón Se aparte de su boca De día y de noche Mediten ella Aleluya Se da cuenta Cuando encontramos aquí Nuestro Elías En el mano blanca Cuando él miraba El poder del infierno Diablos de cáncer Diablos de leucemia Atacando a la gente Atacando al pueblo de Dios Oh Él decía Nos quiero ver Esos diablos vencer Él se quedaba Hasta 3, 4 de la mañana Semana sin dormir Por hacer guerra al diablo Para liberar la gente De enfermedades De prisiones De demonios No quería ver Que el diablo triunfe Que el diablo gane Quería ver Que su pueblo El pueblo de Dios Sea libre Por eso Dios Le entregó dones Aleluya Eso es lo que se necesita En esta hora Corazones Que se estén cansados Y hartos Y le digan Diablo Hasta aquí has avanzado Hoy Hoy yo ser tu estorba Yo me pararé En la brecha Yo pagaré el precio Yo creo en la Biblia Yo creo en la promesa Yo no creo en el cananeo Yo no creo en la muralla De Jericó Yo no creo que el pecado Es más poderoso Que la palabra de Dios Porque yo quiero El bien para mi pueblo El bien para los hijos De Dios El bien para las hijas De Dios El bien para los jóvenes De Dios El bien para los niños De Dios El bien para predicadores De Dios Aleluya ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¿Se da cuenta? Le dijeron Allá hay uno Hay un poder en la tierra Que lo sabe todo ¿Sabe qué dijo el Rey? Fácil Acabamos con él Listo dijo Hay que deshacernos De ese problemita El Rey de Siria dijo Es un problemita Rápido lo acabamos Así el diablo va a decir Uy tú Él le va a visitar Cada momento que usted camina Y no vayas a decir Que tú eres rival para mí ¿Sí? El cristiano le dirá Mira lo que Dios me ha dado Dios no me dio su palabra Para ser derrotado No es mi fuerza Es la fuerza y el poder De la palabra de Dios ¡Aleluya! Entonces Dice el versículo 13 El Rey dijo Idi mirad ¿Dónde está? Para que yo envíe a prenderlo Y le fue dicho He aquí Él está en Dotán Entonces envió el Rey allá Gente de a caballo Carros Un gran ejército Los cuales vinieron de noche Visitieron la ciudad Dijeron ¡Estén Dotán! Ya dijo Vamos Acabamos con él Y ahí sí Hacemos daño a Israel ¿Se da cuenta Para poder hacer daño Al pueblo de Dios Tenían que sacar Fuera de cena a Eliseo? ¿Se da cuenta? Entonces dice Muy bien Sitiaron la ciudad Se levantaron por la mañana Y salió El que servía al varón de Dios Y aquí el ejército Tenía sitiada la ciudad Con gente de a caballo Y carros Entonces su criado dijo Ah señor mío ¿Qué haremos? Él dijo No tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Hermano Hay pecado Hay propuestas del enemigo Hay tantas cosas erradas Más son los que están con usted Hermano La única cosa Es que usted Se vuelva negativo Y le crea al enemigo Ya no le crea más Use lo que Dios le envió Escuche la palabra de Dios Todos los días Usted puede estar lavando Cocinando Ponga ahí Ponga en audio El mensaje La palabra La Biblia El diablo le dirá Eso no significa nada No significa nada A ver póngalo A ver si no significa nada Aleluya 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 Entonces fueron Y dijo Oh Eliseo dice Más son los que están con nosotros Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Jehová Que abra sus ojos Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos del criado Y miró Y aquí que el monte Estaba lleno de gente de caballo Y carros De fuego alrededor de Eliseo Y luego que los Sirios Descendieron A él Oró Eliseo A Jehová Y dijo Te ruego que quieras Conseguiera a esta gente Y los sirió Conseguiera conforme a la petición de Eliseo Que tremendo Ahora van un solo hombre Todo un ejército Y Eliseo Bueno dice Vamos a hacer algo Entonces cuando Eliseo salió Dice el versículo 19 Después le dijo Eliseo Que 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 vienen a buscar Le dijo No es este el camino Ni es esta la ciudad Seguidme Yo os guiaré al hombre que buscáis Y los guió a Samaria Salió a Eliseo Piénselo Que clase de poder Que clase de poder Todo el ejército Ahora no No veía Lo que Lo que veía No le servía Porque lo que no veían Era lo que Les iba a hacer presos Veían todo Menos a Eliseo Síganme Yo les voy a llevar Y todos Están caminando Presos No necesito cadenas Para tenerlos presos Se da cuenta No necesito fuerza Espadas para Para derrotarlos Salió Dos o tres palabras Los acabó a todos Y adquisiera Rusia Ese poder Y adquisiera Estados Unidos Esa clase de poder Y eso solo era el tipo ¿Se da cuenta? Entonces le dijo Bueno sígame Sígame Y cuando Llegaron a Samaria Dijo Eliseo Jehová abre sus ojos De estos Para que vean Jehová abrió sus ojos Y miraron Y se hallaron En medio de Samaria Cuando el rey De Israel los hubo visto Dijo a Eliseo Los mataré padre mío Le dijo ahora sí Cuando miraron Oh todo bonito Qué buen paisaje Cuando de pronto Dijo ahora sí Abrele los ojos Estaba con la espada En el cuello Y el rey le dijo Los mato padre mío Mata tus presos Le dijo Esos son mis presos Así le dice Cuando el rey de Israel Dijo Los mataré padre mío Él le dijo Respondió No los mates Matarías tú A los que tomaste cautivos Con tu espada Con tu arco Pon delante de ellos Pan y agua Para que coman Y beban Y vuelvan a sus señores Ah hermano Qué tremenda realidad Qué tremenda Profecía gloriosa A favor del pueblo de Dios Eliseo no es Una historia Es una profecía Es el plan de Dios Para usted Usted está enviado Aquí en la tierra No solamente Para cultivar café Para hacer una buena casa Para tener un carro Más que eso Para tener una familia No ha sido enviado Más que eso Para que se eleve Una relación con Dios Que jamás se ha visto Para que le dé al diablo Una derrota Que jamás se la ha tenido Desde que tomó lugar La caída Aleluya Usted está aquí Con un objetivo Y la Biblia Declara el objetivo De Dios para usted En clave Lo llame Eliseo Pero viene el mensajero Y nos dice Eliseo es tipo de la novia Eliseo es tipo De cada creyente Aleluya Que opción Por eso recuerde La voluntad permisiva Podemos caminar En la voluntad permisiva Y decidir No operar como Eliseo Esa es la voluntad La voluntad perfecta De Dios para nosotros Que es ser Eliseo Tener un corazón Que decide Voy a recibir tanto de Dios Para que Para que nunca El enemigo más Pueda vencer ¿Sabe qué pasó? Dijo Denles vestido Hermano Los soldados ¿Qué pasó? No entendemos ¿Qué clase de arma? ¿Qué nos han hecho? ¿Cómo resultamos aquí? ¿Y por dónde vieron Estos soldados? ¿Y cómo? Que nunca los vimos Ya quisiera Estados Unidos Atacar y que nadie Los vea ¿Se da cuenta? ¿Acaso? Ellos deseaban eso En la segunda guerra mundial Porque Alemania Hitler Destruía todos sus barcos No sabían Cómo llegar Cómo traspasar Esa línea Defensiva De Alemania La única salida Alguien dijo La única salida Es que seamos invisibles Invisibles Y reunieron a todos Los científicos Incluyendo Albert Einstein Para hacer invisibles Los barcos Hicieron sus experimentos Y cuando Resultaron que los soldados Estaban fundidos En el metal Ahí No pudieron controlar Ese poder Pero la Biblia muestra Había un hombre Que se controlaba Ese poder Había un hombre Que podía Hacer invisibles Las cosas Aleluya Eso no es Eso no es Cualquier cosa Es una profecía Piénselo ¿Por qué? Porque el ser El ser Que lidere El ejército Invisible Contra nosotros ¿Se da cuenta? No es cualquier ejército Si Son 200 millones De demonios Seres sobrenaturales Guerreros terribles Despiadados Mire cómo mataron A Israel En el quinto sello Y ahora Su plan es atacar aquí A la novia Después de la segunda guerra mundial Veinte años después de la guerra Se les abrió entrada A ese espíritu eclesiástico Para atacar Dijo el profeta No a la denominación Ni al mundo Solo contra la novia ¿Pensas que fiesta las trompetas? Viene contra usted Y el plan de ese diablo Es destruirlo Destruir su fe Destruir su ánimo Destruir su deseo De ser cristiano Destruir su Su esposo Destruir su esposa Destruir sus hijos Arruinarlos Acabar con ellos Con su fe Hacerlos mundanos El plan de Satanás No se ha detenido Mire lo que hizo con Israel Mire la masacre que hizo Y Dios abrió el quinto sello Para mostrarnos ¿Qué clase de poder ¿Qué clase de poder viene Contra nosotros? Por lo tanto No vamos a irnos Huyendo Vamos a irnos Victoriosos En esta batalla La vida más grande Que jamás se ha peleado Pero podemos caminar Como Balaam Visualizando una realidad Que no es la voluntad De Dios No es la voluntad De Dios Que usted camine Suplicando Ve usted al enemigo Que le trate bien O le respete Y todo por el estilo No El plan de Dios Y la voluntad de Dios Para ustedes Es como Eliseo Dice la Biblia El versículo 23 Entonces se les preparó Una gran comida Cuando hubieron comido Y vivido Y los envió Ellos se volvieron a su Señor Y nunca más Vinieron mandas armadas De Siria A la tierra de Israel ¿Qué logró Eliseo? Una victoria total Nunca más el enemigo Hermano ¿No es eso lo que usted Quiere ver o no quiere ver eso? ¿No quiere ver eso En sus hermanos? ¿Qué clase ¿Qué clase de cristiano Quiere ser usted? ¿Usted considera Que la vida que usted vive Realmente da honra Y gloria a Dios? ¿No es digno Dios De que usted lo represente Y yo lo representemos mejor? ¿No es digno De que los jóvenes Vivan mejor para Dios? ¿Que los niños Le sirvan mejor al Señor? Tiene que haber una manera De que eso sea posible Si le están sirviendo De una manera apasionada Al pecado Le sirven de una manera Apasionada a la inmoralidad Le sirven de una manera De una manera apasionada A la corrupción Los políticos Le sirven de una manera Apasionada A toda esa inmoralidad Y a la avaricia El amor al dinero Y todas esas cosas Al robo A todas esas cosas Ellos están dispuestos A ir a la cárcel No importa Aunque después que salgan Que después que salgan Del gobierno Aunque los metan a la cárcel No les importa ¿Se da cuenta? De la manera apasionada Que muchos sirven al adulterio Aunque pierdan su hogar Aunque pierdan sus hijos No les importa De la manera apasionada Que las muchachas sirven ¿Se da cuenta de la fornicación? Aunque puede que se contaminen De enfermedades No importa Pero eso solo revela Que está llegando la hora Donde un pueblo Le servirá a Dios Como Eliseo De una manera apasionada ¿Buscando qué? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Solo una religión? ¿Solo una vida de iglesia? Eliseo tenía claro Lo que buscaba Dios le dijo A Elías Tengo siete mil Ese mensaje pasó a Eliseo Eliseo sabía Hay siete mil en la tierra Y yo no quiero ver La victoria del diablo Sobre esos siete mil ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere ver usted? ¿Y qué hace? ¿Está dispuesto A poner un alto a Satanás? ¿Está dispuesto a pararse? ¿Ve? Como Cristo se paró Por nosotros El sentir que estuve en Cristo No dijo Pablo Debe estar en nosotros Usted puede ser un gran Y súper soldado Solamente tiene que hallar Cómo lograrlo Y para ello Tiene que vigilar No camine en su voluntad permisiva Camine en la voluntad Perfecta de Dios Vigile que su deseo ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál era el deseo de Eliseo? No Él podía ser millonario No buscaba eso Él podía usar sus recursos Para convertirse en rey de Israel No buscaba eso Él solamente quería la derrota Del enemigo de Israel Él quería la victoria Del pueblo de Dios Él amaba la paz de su pueblo Oh hermano Eso es lo que falta Que amemos la paz de Jerusalén No descanséis Dijo Los que amáis a Jerusalén No descansen No dejen de velar No dejen de trabajar Hasta que vean En Jerusalén Establecida la real paz Israel la busca Lo busca por armas Lo busca por negociaciones Lo busca por ceder tierra Lo busca por pacto No encuentra esa paz que busca Lo único que lo va a traer Esa paz Es el Mesías Pero antes que el Mesías Se revele a ellos El Mesías se revela A la novia Bajo la revelación De los siete sellos Para traer a escena Un reino de paz Pero para esa paz No es por negociaciones Es por guerra Aleluya ¿Se da cuenta? No salió a Israel huyendo Fue por guerra Que salió de Egipto En los días de Esther No liberaron su vida Solamente por pactos de paz No Fue por guerra Jesús dijo que En paz está la casa Del hombre fuerte Hasta que viene otro más fuerte Y le hace guerra Para saquear y liberar Los esclavos que tiene Ama a Dios Ver la derrota del enemigo Ama a Dios Ver la victoria de su pueblo Por eso murió Para ver una iglesia gloriosa Santa y sin mancha Si Dios lo desea Y usted lo desea Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros Es de nuestro anhelo Amados hermanos Usted tiene los recursos Tiene el poder La palabra de Dios Es más de lo que nosotros pensamos Solamente hágalo protagonista No lo guarde Úselo ¿Qué usó Jesús frente al diablo? El escrito está Porque conocía Cómo responder al diablo En cada ataque ¿Si? Use la palabra de Dios Llénese de ella Bienaventurado el que lee Bienaventurado el que oye Porque Y entienda y mire la visión Porque Pablo dijo Yo camino No golpeando a la aventura Al aire No Sé lo que debo golpear No corro a la aventura Sé a donde debo llegar Sé la meta Y hoy miramos la meta Es la voluntad perfecta de Dios La meta Son los tipos correctos Para los otros Y uno de ellos Es el liceo ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? El deseo de su corazón Es muy importante Eso marca la diferencia El Dios bueno Dice le dará el deseo De su corazón Por si entra en la palabra de Dios ¿Sabe qué? La palabra de Dios Va a empezar a enriquecer su visión Va a empezar a enriquecer su entendimiento Va a empezar a enriquecer su deseo Lo va a sacar de deseos mundanos Lo va a sacar a deseos celestiales De pensar terrenal A pensar celestial De objetivos terrenales A objetivos celestiales Entonces Dios dio el deseo Del corazón de ellos Aunque era lo errado Lo que ellos deseaban Lo que ellos hablaban Lo que ellos testificaron Eso es lo que les sucedió Pero cuando caminamos En la voluntad permisiva Es al revés En vez de querer ir a pelear Uno empieza a hablar Cosas gloriosas del enemigo Y muchas veces Gastamos nuestro tiempo Hablando Las derrotas Y las victorias del diablo Las derrotas de los creyentes Mira fulano cayó Fulano esto Fulano esto Olvídese de las derrotas Hable de Elías Hable de la gente victoriosa Hable del liceo Hable del mensaje Hable del hermano Branja Del hermano Pablo Del hermano Jeremías Hay que saber Qué es lo que edifica ¿Sí? Hay que saber No estar en malas conversaciones En todo lo que es bueno En todo lo que da ánimo En esto pensar ¡Jaleluya! Tenemos recursos hermanos Y no es justo No es justo que Piénselo Piénselo Sacaron estadísticas Que cada ciudadano peruano Por las riquezas Que este país tiene Debería tener Cuatro o cinco millones De dólares cada uno Es lo mínimo Que debería tener El más pobre Si la riqueza Se distribuiría Como debe ser ¿Se da cuenta? Igual es en cada país Pero ¿Sabe qué? Cuando líderes Líderes Errados Entran Corruptos ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces La gente vive Unos Multimillonarios Otros Piénselo En situación muy adversa Sin recursos Ahora No es justo Que la gente Tenga tantos recursos En cada uno de los países Sudamérica tiene muchos recursos Pero mire La mayoría de la gente Cómo vive Cuando fuimos allá A México A Zacatecas Dice que la segunda ciudad O la primera Creo de productora de oro Y en la segunda ciudad Más pobre de México La primera productora en oro ¿Se da cuenta la injusticia? ¿Ve? Lo mismo Usted y yo Tenemos un mensaje Que tiene recursos Y no es justo No es justo Que veamos al pueblo Escaso En pobreza espiritual En anemia espiritual No es justo Sea alguien Que trabaje Para que los creyentes Tengan alcance A los recursos Que Dios les envió Del cielo Saquemos el egoísmo Saquemos solamente El pensar De benestar personal Y busquemos Que cada creyente Reciba sus recursos Que Dios les ha dado El plan de Dios No es que unos tengan más Otros tengan menos El plan de Dios Todos sois hermanos Él no le sienta A uno le sienta En una mesa Y le sirve tal comida especial A otro le sienta por allá Y solo le sirve Los desperdicios Dios no hace eso A todos Lo siente en la misma mesa A todos les asigna La misma ración Aleluya Pero se requiere Ese tipo de corazón Ese tipo de deseo Que tome lugar En cada corazón Peleen hermanos Luchen Visualicen Entre el compañerismo Con la palabra de Dios Que su visión No se opaque Que su visión Se aclara Hay un poder Que Dios ha enviado No le envió el gobierno Lo ha enviado Dios Y la voluntad de Dios Es grande Y miramos los tipos Cuál es el objetivo Entonces Cuando el hombre Entra a la voluntad permisiva Se da cuenta Dice la Biblia aquí Rápidamente Nada más Para ir terminando Bueno Quisiéramos Seguir hablando Pero El tiempo Bueno Bueno Números Estábamos leyendo Leyendo en números Capítulo 13 Dice Decía el versículo 28 Empezaron a hablar Ahí y dijeron Mas el pueblo que habita Aquella tierra es fuerte Y las ciudades muy grandes Y fortificadas Y también vimos ahí A los hijos de Anak Amalek Habita el Negev Y el Eteo El Jebuseo El Amorreo Habita en el monte El Cananeo Habita junto al mar A la ribera del Jordán Oye hermanos Conocen todo el poder Del enemigo Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Tomemos posición de ella Porque más podemos Nosotros que ellos Mas los varones Que subieron con él Dijeron No podemos subir Contra aquel pueblo Porque más fuerte Que nosotros Observe lo que miraron Observe cómo es que Ellos se consideraban Pobrecitos Cómo es que consideraban Poderoso El enemigo No haga eso hermano El diablo ha hecho su parte La inmoralidad está ahí Es lo que el diablo ha hecho Pero hermano ¿Cuánto le importa ver Lo que Dios puede hacer? ¿Cuánto le importa ver Las maravillas de Dios? ¿Cuánto puede rehusar A dar gloria al diablo? Y dar gloria A la realidad Que Dios ha preparado Para su gente No algún día Usted vive hoy Y esta es la gente Que tiene el mensaje Si usted no ve una realidad Dentro de ellos Hay recursos Que todavía no se ha visto Dentro de jóvenes Hay recursos Que todavía no se han mostrado Pero si lo conectamos Con la palabra de Dios La palabra de Dios Va a sacar a escena Esos recursos Y usted va a ver Nueva realidad En cada creyente Nueva realidad En cada joven Nueva realidad En cada madre En cada padre Porque ese mensaje No se quedará Sin resultados Tenga fe No se debilite No vea Como veía Saúl Los hijos de Israel Pobrecitos Goliat poderosos No Veamos como veía David Veamos como veía Josué Como veía Calé Podemos La tierra es nuestra Podemos avanzar Vea usted Todas esas historias No nos seguimos Por el tiempo Pero hermanos Anhelo Yo pondré mi fe Donde esté Enfocaré Mi anhelo Mi deseo A favor suyo Que si alguna vez Nos encontramos otra vez Yo decido Creer Que Dios Será maravillas En su vida Que el tiempo No va a pasar Sin resultados Aleluya Si dos Se pusieran de acuerdo Y oraran por ello Yo responderá Yo creo que no solo yo Yo creo que hay hermanos Que también decían lo mismo Para cada creyente Hay hermanas Que decían lo mismo Para cada uno De sus hermanos Nos une No amistad humana Nos une No sangre humana Nos une Lo que vino del cielo Un mensaje Que vino del cielo La palabra de Dios Y sabe que Queremos lo mejor Para aquellos Que Dios muestra Que le agradan Que hay en su corazón Recursos Y si es que Dios los bendiga Grandemente Los bendiga Nuestros hermanos aquí Nuestros hermanos Filemón Todos Dios los bendiga Aleluya Agradecidos a Dios Por darnos ese tiempo Vamos a orar Y luego Nuestros hermanos Filemón Bueno Pueden continuar Cantar No sé Lo que ellos decidan Vamos a orar primero Vamos a ponernos de pie Amado Señor Jesús Agradecemos la oportunidad Que nos da De enfocar nuestra atención Señor En verdad Desde tu palabra Que revelan Tu voluntad Que revelan Señor La actitud Con la que debemos Enfocar Señor Nuestra atención En tus promesas En tu plan No Descreerla Señor No dar crédito Al enemigo Pero Señor Deleitarnos En aquellas promesas Y saber Que tú nunca has hecho Una promesa Que no puedas cumplir Saber Señor Que es verdad Todo lo que tú has declarado Para este día En el que nos toca vivir Después de Elías Señor Te agradecemos Por ello Confiando plenamente En que tu palabra No vuelva vacía Ayuda la fe Y la actitud En los corazones De cada uno De tus hijos Tus hijas Queremos encomendarnos A ti Señor A que tu mano Y todopoderosa Gloriosa palabra Siga trabajando Y cortándonos Hasta dar La forma de hijos E hijas de Dios Oh Dios Todopoderoso Gracias por este momento Gracias por cada uno De nuestros hermanos Aquí Señor Tal vez no podemos Señor Tener recursos Naturales Y todas esas cosas Pero entendemos Lo que más necesita Cada uno De nuestras almas Cada uno De nuestros Señor Hermanos Y hermanas Dices que Padre Tu palabra Que quede Señor Y no vuelva vacía Que vaya a los corazones De tus hijos Quédate con ellos Señor Acepta la invitación Acepta la invitación De ellos A sus corazones Y sea el maestro Por el cual Señor La luz eterna Ilumine todo su ser Todo el mundo De su entendimiento Señor Por lo cual Puedan caminar Señor Claramente Por las huellas Tuyas Huellas Señor Que nos guían siempre Al camino De la victoria Al camino Señor De la gloria De la redención Padre celestial Del gozo De la fe Dios Todopoderoso Gracias por todo En el nombre De Jesucristo Señor Sigue con tus hijos El resto del camino Señor Y nos encomendamos a ti También los que estarán viajando Señor Tal vez dentro de algunas horas Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios los bendiga a todos Hermanos Aleluya Gloria al Señor Estamos contentos Por su gloriosa palabra Aleluya La palabra no volverá vacía Ella cumplirá el propósito Por la cual ha sido enviada Gloria al Señor Dios nos ha dado Un cántico nuevo Un cántico de redención Al abrir los siete sellos Puede pasar nuestra hermana Gabriela Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video